Es un oficio que es duro, pero a la vez es guapo. Eso sí, tiene que gustarte. Además, es un oficio que tiene que gustarte y nacer en él. Yo soy la tercera generación de mi familia. Si yo quiero seguir viviendo, o voy a tener que seguir viviendo, todavía me faltan para jubilarme 15 años, si el día de mañana mi hijo tiene que vivir de esto, pues se corta la continuación del trabajo. La mayoría de la gente, del tipo de trabajo que tiene, sea en el mar, sea en la agricultura, ganadería, se veía afectado directamente. Es un recurso que siempre existió y me parece que va a seguir existiendo porque tampoco hay otro tipo de salida, vaya, que sea rentable. Porque si lo que hablábamos, si el tema de la mina, no sea rentable para cinco o seis años, y este recurso, aunque no sea un recurso excelente, si es para más años, pues habrá que mantener el que dure en el tiempo, no el que sea de duración corta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.